Estás viendo la serie de tutoriales para ayudarte a aprender a usar Filmora 9, el editor de video divertido de usar y fácil de aprender para todos los creadores. Al ver nuestros tutoriales, podrás aprender todo lo que necesitas saber para crear tus propios videos en Filmora 9. Hola, en el video de hoy aprenderás a exportar tus videos en diferentes formatos, así como subirlos directamente a YouTube, Vimeo y grabar un video en un DVD. La exportación es el último paso en la edición de un video. Si pasas por el proceso de edición de todo tu video, entonces querrás asegurarte de que estés listo para subirlo sin problemas. La configuración de exportación afecta el tamaño de tu video y puede ser que se tarde demasiado cuando lo intentas subir a Internet. Puede ser un problema con el modo en que estás exportando tu video. Así que tenemos un proyecto ya editado en nuestra línea de tiempo y estamos contentos con el mismo. Así que podemos exportarlo. Hay un botón azul en la parte superior y en el centro de la pantalla que dice Exportar. Vamos a hacer clic aquí. Muy bien, hay cinco botones aquí arriba para exportar. Tenemos la posibilidad de exportar de manera local a la PC o de exportar el video a un dispositivo determinado como un iPhone o una Xbox. En la sección de YouTube, puedes subir tu video directamente a YouTube y realizar todas las configuraciones necesarias para cargarlo aquí. En la pestaña de video, puedes hacer lo mismo para Vimeo. La última pestaña aplica a DVD y aquí puedes grabar fácilmente tu video en un disco y elegir etiqueta y configuración del mismo. Vamos a usar la pestaña local por el momento. A la izquierda de la ventana hay un montón de formatos diferentes para elegir. En mi opinión, una gran opción es el MP4 porque es bastante común y puede ser visto tanto en Mac como en Windows. Hagamos clic en el botón Configuración justo al lado de la resolución. Puedes elegir la calidad aquí. Sin embargo, mientras más alta sea la calidad que elijas, más grande será tu archivo. Por lo tanto, puedes tomar más tiempo en renderizar y subir el video en línea. La codificación puede ser complicada porque hay muchas maneras diferentes de hacerlo. H.264 es universal y también funciona en Windows y Mac y no afecta a la calidad de tus videos tanto como otros formatos. Puedes elegir aquí la resolución en función de la resolución con la que hayas grabado. Como recordatorio, la imagen que ves está hecha de píxeles diminutos que muestran nuestra imagen medida por su anchura y altura. Si tienes 1900 píxeles de ancho y 1080 píxeles de alto, se trata de una imagen Full HD. Puedes exportar en 4K o en cualquier otra resolución en la que hayas grabado. 4K sería cuatro veces la cantidad de píxeles que tiene la resolución de 1920x1080, pero voy a dejarla en 1920x1080, que es la calidad de la mayoría de los videos en Internet, porque no todo el mundo tiene una pantalla 4K para ver un video de este tipo. La velocidad de fotogramas también depende del equipo con el que se grabó. Cuando ves un video, no ves el movimiento real, ves un montón de imágenes o cuadros que se proyectan en la pantalla a un ritmo determinado. Vemos estas imágenes como una imagen en movimiento, por lo que tu velocidad de fotogramas es la frecuencia con la que ves cada imagen. La velocidad de fotogramas para la mayoría de las películas es de 24 fotogramas por segundo. Esta velocidad de fotogramas debería brindarte un aspecto cinematográfico si estás grabando con una cámara, pero si estás grabando con una cámara por defecto de iPhone o Android, es probable que tengas un metraje a 30 fotogramas por segundo. La velocidad de bits cambiará debido a la calidad preestablecida que elegimos en la parte superior de la pantalla, así que vamos a dejarla en 8000 kilobits por segundo. Por lo general, a mayor velocidad de fotogramas y resolución, mayor será la velocidad de bits que necesitarás para el audio. Lo único que querrás cambiar aquí es la configuración del canal. Si deseas exportar para obtener un sonido envolvente, te convendría utilizar la versión 5.1, pero para un video normal, lo más conveniente es que sea estéreo. Una vez que hacemos clic en OK, podemos elegir dónde guardar el video y qué nombre darle. A medida que exportamos nuestro video, podemos pausar, cancelar y elegir lo que queremos hacer después de que finalice la exportación en este menú desplegable aquí. La exportación puede demorar un tiempo dependiendo de la duración de su video y la alta resolución que tenga. Asegúrate de que si estás usando una computadora portátil, la tengas conectada antes de levantarte y salir. Te recomiendo que siempre veas tu video para asegurarte de que todo fue editado y exportado correctamente antes de mostrarle a alguien el video o subirlo. Gracias por ver este video. Echa un vistazo a nuestros otros tutoriales para que aprendas a editar un video de principio a fin con Filmora 9.